Ni rápido y curioso se atrevió a tanto. En el convoy duró suicida, visto pa' tirar, vergazo, no la pensaban dos veces. A estas alturas ya sabrán de quién les habló, su nombre no pucó ni mencionarlo. Yo peleé con mayorda que el señor también está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!